Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Ex-candidato a la Alcaldía de Pasto pidió reconteo de votos Exitosa participación de taller de formaciones ciudadana en control social Presuntas irregularidades de una campaña a la Alcaldía de Pasto en plena jornada electoral del domingo Denuncian jurados de votación En deportes, con ocho deportistas Nariño disputará la última válida nacional de ciclomontañismo En cultura, este sábado 5 de noviembre audiciones de grupos de música regional bailable en la plaza de Nariño Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal Una jurado de votación denunció a través de un espacio radial presuntas irregularidades en una campaña a la Alcaldía de Pasto Supuestas irregularidades de la campaña a la Alcaldía de Pasto del empresario Harold Guerrero López en plena jornada electoral del domingo Fueron denunciadas por una jurado de votación La denuncia se hizo pública a través del espacio Agenda Noticiosa por la emisora Ecos de Pasto Que nos facilitó el testimonio de la mujer que por razones de seguridad pidió mantener su identidad en completa reserva Y nos dimos cuenta con los otros compañeros, también jurados de la mesa, que teníamos toda la mañana Que estaban comprando votos De manera bastante prudente nos acercamos y supimos que era de qué candidato que estaban comprando votos Era específicamente de un concejal de cambio radical y del alcalde electo Pero aún más grave, cuando la jurado de votación puso en conocimiento del hecho a un delegado de la registraduría Y a los soldados del ejército para su oportuna intervención Sin embargo, no tuvo ninguna respuesta Las autoridades electorales y los organismos de fiscalización están en la obligación de investigar y profundizar acerca de esta denuncia El delegado dijo que de la puerta para adentro en la escuela, que es el sitio de votación Me corresponde observar si de verdad hay fraude o no De la puerta de la escuela para afuera no es mi problema El candidato por el Movimiento Ciudadano pidió al Consejo Nacional Electoral un reconteo voto a voto Esto debido a posibles irregularidades que se habrían presentado el día de las elecciones Y que le pudieron dar el triunfo al candidato electo Con tranquilidad y certeza, el excandidato a la alcaldía de Pasto, Pedro Vicente Obando Manifestó que son varias las supuestas irregularidades que se presentaron el pasado domingo Y que le fueron notificadas a su equipo de trabajo Inconsistencias como la falta de un acta cuando se incineraron votos O que en los formularios aparecen enmendaduras, tachaduras El ex rector de la Universidad de Nariño también aseguró que además de las irregularidades Podría haber perjudicado a su elección la visita del ministro del Interior días antes de las elecciones Antes de que él viniera hicimos la solicitud de que no era conveniente que el ministro del Interior Que tiene un candidato directo en este proceso viniese dos días antes de las elecciones Por ahora el excandidato espera que el Consejo Nacional Electoral autorice un nuevo reconteo de votos Al final de su pronunciamiento, Pedro Vicente Obando agradeció a las casi 50 mil personas Que depositaron su confianza en la propuesta del Movimiento Ciudadano por Pasto La misión de observación electoral recibió denuncias de transhumancia electoral en 34 de los 64 municipios de Nariño La misión de observación electoral confirmó que en el pasado debate electoral El mayor número de denuncias y quejas acumuladas en Nariño se relacionaron con transhumancia electoral Por este delito el organismo realizó investigaciones en 34 de los 64 municipios del departamento de Nariño Es decir, la mitad Todo esto se ha denunciado Esperamos pues que los procesos continúen Que arrojen resultados Y que de esta manera pues la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones Pero también se investigaron otros delitos Como la participación indebida de funcionarios públicos en política La compraventa de votos Y el constreñimiento Sobre los presuntos vínculos de algunos candidatos en la región con grupos al margen de la ley La misión de observación electoral tiene conocimiento que a través de terceros Se habría dado alguna relación de este tipo Sin embargo sabemos que por terceros Algunos candidatos han sido apoyados por terceros en algunos municipios Entre estos está el municipio de Policarpa, Leiva, El Rosario El candidato a la alcaldía del municipio de San Pedro de Cartago Que no resultó electo en las pasadas elecciones Solicitó a la registraduría el reconteo de votos por presuntas irregularidades El reconteo de votos también fue solicitado por Néstor Benito Burbano Tajumbina Candidato a la alcaldía del municipio de San Pedro de Cartago por el partido de la U Según el líder político en las pasadas elecciones donde él tenía la más alta votación Se presentaron serias irregularidades que han llevado a disturbios En una de las mesas de votación en San Pedro de Cartago, la número 10 Los jurados se levantaron antes de terminar el escrutinio Y quien lo terminó fue el señor registrador y eso es ilegal La registraduría ya está atenta Tenemos otro escenario, otra etapa del proceso que es el escrutinio departamental Habrá que esperar, ese sería otro escenario que tienen también los testigos Como para poder verificar si la tarea que hizo la Comisión Escrutadora Municipal Estuvo bien o no estuvo bien Los 33 votos marcan la diferencia con el candidato electo de esa población Donde acudieron a las urnas más del 60% de los habitantes Debido a los hechos de orden público presentados en municipios como Mosquera y el Tablón de Gómez En el departamento de Nariño, el material electoral fue trasladado a Pasto Y el conteo de los votos se realiza en la delegación de la registraduría departamental Hasta ahora, el avance es de un 25% de los escrutinios Y se espera obtener resultados preliminares este jueves Para conocer los candidatos electos en los municipios Para personas como Orlando Cumbal no hay limitantes para ser el mejor Si el Consejo Municipal se renovó, la Asamblea no es la excepción Tan solo tres de los diputados mantienen su curul Los 11 restantes son nuevos profesionales que llegan a la corporación Aproximadamente en un 80% se renovó la Asamblea Departamental de Nariño Los diputados que en esta ocasión repiten curul son Por el Partido Liberal, Guillermo Díaz Hidalgo y yo Marcelo Leitón Y por el Polo Democrático Alternativo, Afrán y Rodríguez Los 11 restantes, caras nuevas por supuesto, son Partido Liberal, Román Palacios y Julio Aníbal Álvarez Partido Conservador que renovó completamente su presencia en la Asamblea Contará con Neira Pantoja, Román de los Ríos y Francisco Javier Revelo Partido de la U, Sergio Muñoz y Carlos Fernando Cadena Partido Verde, Álvaro Bastidas Buccelli Partido Cambio Radical, Luis Alfredo Jaramillo Movimiento Mío, Manuel Ortiz Valverde Autoridades Indígenas de Colombia, Jorge Edmundo Rodríguez Aunque esta lista todavía es preliminar, se puede decir que el gran triunfador de las elecciones Por lo menos en la Asamblea Departamental es el Partido Liberal con cuatro curules Asimismo, es importante resaltar que la votación mayoritaria Con más de 17.000 votos la obtuvo una mujer del Partido Conservador Con la presencia de más de 200 líderes cívicos se llevó a cabo con éxito El taller de formación ciudadana en control social realizado para legitimar la labor democrática Al taller asistieron líderes comunitarios, integrantes de asociaciones de usuarios en salud Veedores ciudadanos y juntas de acción comunal Para que a través de diferentes actividades conozcan la importancia del control social Como apoyo a las veedurías ciudadanas La ciudadanía y sus veedurías ciudadanas hagan parte firme del control fiscal Promover todo el tema del control social Según el delegado del Ministerio del Interior Rodolfo Díaz Quien dirigió el taller, este escenario fue oportuno para el fortalecimiento de la administración pública de las comunidades Esta ley debía ser parte de la educación cívica desde las escuelas, los colegios y las universidades La estrategia es otro de los alcances que las entidades organizadoras logran En cuanto a la gestión y el liderazgo honesto y transparente de la ciudadanía Con la presencia del alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander El gobernador Antonio Navarro Wolf Representantes de diferentes embajadas de todo el mundo Se dio inicio al primer encuentro de oportunidades en la Cámara de Comercio de Pasto Los embajadores que visitan Pasto en el primer encuentro de oportunidades Coincidieron en manifestar que el departamento Tiene un gran potencial en diferentes aspectos Que hace falta fortalecer para convertirlo en oferta exportable Lo que se tiene que hacer es desarrollar mucho más Ese producto que se puede producir aquí en la zona andina En todo el departamento Pero además llevar una agroindustria a su desarrollo Para enviar productos procesados Según los presidentes de diferentes cámaras de comercio Colombia únicamente se conoce en el exterior Por la capital y la costa atlántica De ahí la importancia de proyectar una región como esta Que goza de reservas naturales, turismo religioso, cultural, entre otros Uno se lleva unas impresiones mucho mayores De las que tenía antes de llegar acá Veo que hay una planificación, por lo menos un desarrollo El primer encuentro de oportunidades continuará mañana Con una rueda de negocios entre empresarios, nariñenses, embajadores Y presidentes de diferentes cámaras de comercio La distribuidora de frutas y verduras gourmet Realizó una alianza con la Secretaría de Bienestar Social Para realizar donaciones de alimentos a los huéspedes del albergue de paso del municipio Continúa el apoyo de empresas para obras sociales Esta vez la productora y distribuidora de frutas y verduras gourmet Formalizó una alianza estratégica con la Secretaría de Bienestar Social Para entregar alimentos al hogar de reposo del municipio Quiere hacer una entrega de productos a manera de donación para la Secretaría de Bienestar Social Y que se les dé el mejor destino que ellos consideren Esta alianza hace parte del componente de responsabilidad social empresarial que tiene la compañía La cual fue recibida con agradecimiento por parte de la dependencia El albergue recibe de una manera muy gratificante estas donaciones Ya que nunca habíamos tenido la oportunidad de adquirir estos alimentos De esta manera, habitantes de calle y huéspedes del hogar de reposo Recibirán frutas y verduras saludables para mejorar su alimentación Mantengamos limpios nuestros parques y espacios públicos Porque la mascota es tuya, pero la ciudad es de todos Comparendo Ambiental Un mensaje de la Secretaría de Gestión Ambiental, Alcaldía de Pasto Caminando, soñando en el juego de la vida, vas ganando Cargando una sonrisa, rompes el silencio, grita Y mira que la violencia no es tu dueño Y sin droga, va cenando la vida con destello, sin miedo En la cancha practicando el respeto Sembrando una semilla, construyendo esperanza En la familia, en el deporte, como un norte Y con conciencia la vida suena mejor Con control, pasión, fuera manipulación Yo le juego limpio a Pasto En el informativo municipal es hora de los deportes con Olmedo Bolaños Junior Olmedo adelante Gracias Ana María, buenas noches y bienvenidos a la actualidad El deporte en el informativo municipal Los atletas del departamento de Nariño Se aprestan para cerrar el calendario de pruebas Y competencias regionales y nacionales En lo que resta de esta temporada 2011 El deporte Rey en Nariño Se alista para cerrar el calendario de competencias En esta temporada Los atletas de élite, al igual que los nuevos valores Se aprestan para disputar pruebas Como la Río Cali, la San Silvestre Pastusa, entre otras, que sirven como preparatorio Para la disputa de los chequeos selectivos a juegos nacionales Ya solamente queda en el mes de noviembre y diciembre Las carreras de fin de año El caso de la carrera Río Cali La carrera Río Guadalajara En la ciudad de Buga Para nombrar una de las más importantes Así el deporte base de Nariño Aspira en la próxima temporada Ser gran protagonista de primer orden a nivel nacional Los ciclomentoñistas nariñenses Se aprestan también para intervenir En la última válida nacional de la Copa Colombia Del Mountain Bike Ellos están solicitando el apoyo De los entes que manejan el deporte Y de igual manera también de la empresa privada Para poder solventar este desplazamiento Un total de ocho deportistas nariñenses Representarán esta zona del país En la última válida nacional de la Copa Colombia De ciclomontañismo La cual tendrá epicentro en el departamento De Cundinamarca Importantes figuras encabezadas por Jessica Legarda Afrontarán la modalidad del cross country En distintas categorías Estaremos presentes con 15 deportistas En todas las categorías Esperamos recoger los fondos suficientes Para estar en este campeonato Que es clasificatorio para juegos Además Nariño en la modalidad del downhill Aspira a ser gran protagonista Del certamen nacional Las competencias del todoterreno Se desarrollarán a mediados de este mes En la población de Sopo, Cundinamarca En los primeros días del mes de diciembre El departamento de Nariño Afrontará el campeonato nacional Categoría prejuvenil En lo que respecta a la rama femenina En el interior de nuestro país Continúa el proceso de preparación Del grupo nariñense de baloncesto De la categoría sub 15 En la rama femenina El cual disputará el certamen nacional De esta categoría en el mes de diciembre El seleccionado local Tiene en sus filas A deportistas provenientes De distintas zonas Del departamento de Nariño Trabaja bajo la orientación Del estratega Pedro Martínez El 80-90% de este equipo Es de la provincia Tenemos dificultad en la concentración De ellas aquí Pero bueno Vamos a tratar de mejorar Las cosas que se presentaron En Popayán Y seguir sumando Las menores con mucho entusiasmo Y dedicación Aspiran ser grandes animadoras Del certamen nacional Y consolidar un grupo competitivo Para disputar los distintos retos De carácter nacional En esta categoría La luchadora nariñense Carmen Eugenia Narváez Que hace parte Del combinado nacional De lucha Está a la espera Y a la expectativa De recibir el apoyo Del gobierno departamental La deportista nariñense Carmen Eugenia Narváez Aspira a recibir El espaldo prometido De la Secretaría Departamental Del Deporte Para cumplir su proceso De preparación Antes de disputar Los chequeos selectivos A los próximos juegos Atléticos nacionales La luchadora nariñense Señaló que hasta el momento La gobernación No ha cumplido Con el compromiso Adquirido De respaldo Pues estoy en espera A que termine Esto de las votaciones Y pase la ley De garantías Para poder participar En el primer clasificatorio Que es en Medellín En diciembre De todas formas La deportista Aspira a estar presente En el mes de diciembre En la ciudad de Medellín Afrontando el chequeo selectivo Que le dará cupo A las máximas justas Atléticas nacionales En representación Del departamento De Nariño Terminan Nacido Deportes En el informativo Municipal Todos hacemos parte De la conservación Del medio ambiente Soy un gestor ambiental Y pertenezco Al sistema local De áreas protegidas Del municipio de Pasto Invito Al foro CILAT Una estrategia De gobernanza Para la conservación De la biodiversidad La amenaza Está latente Porque la fiebre aptosa Está presente En la plaza De ferias De ganado Con govito Del municipio De Pasto Evitamos su contagio Porque solo ingresan Animales sanos Que se movilizan Con la guía sanitaria De movilización interna Han sido vacunados En los ciclos establecidos Y provienen De sitios conocidos Y sin problemas sanitarios No pongas en riesgo La producción pecuaria Y evítate sanciones Usted Está viendo El informativo Municipal Las autoridades regionales Lanzaron la campaña De prevención Para evitar lesionados Por pólvora Durante Navidad Y Año Nuevo Con el eslogan Que una explosión De alegría No se convierta En tragedia Se busca sensibilizar A la comunidad Nariño Es uno de los departamentos Con la más alta tasa De personas lesionadas Por pólvora En el país De acuerdo al reporte Del Instituto Departamental De Salud De Nariño En el 2009 Se registraron 78 casos En el 2010 Y en lo ocurrido Y en lo ocurrido Del 2011 Ya van 32 casos La campaña Para prevenir accidentes Por manipulación De pólvora Que fue socializada Hoy Se intensificará Con fuerza Durante esta época La mayor proporción De los casos Lastimosamente Se presenta En el mes De diciembre Y en el mes De diciembre En el 31 Y la noche Del 31 De diciembre Y el amanecer Del 1 de enero Las estrategias Implementadas Como el mago De los sueños Especialmente Con la población Infantil En los colegios De pasto En los últimos Cuatro años Están dando Excelentes resultados Aprenden Y ellos son Muy juiciosos Muy obedientes Que la pólvora Es peligrosa Y que no deben Jugar con ellos Y le llevan El mensaje A sus padres Y cuidadores Sin embargo Lo que preocupa A las entidades Comprometidas Es que la tendencia De afectación Por pólvora Ha cambiado En los últimos años Ahora son los jóvenes Los más afectados Al parecer Influye el consumo De bebidas alcohólicas Por eso Los esfuerzos Se concentrarán En los adolescentes El próximo 4 de noviembre La Secretaría De Gestión Ambiental Llevará a cabo El primer foro Del Sistema Local De Áreas Protegidas Con el fin De fortalecer Los componentes De la red Y establecer estrategias Para la continuidad Del trabajo Gestores ambientales Y líderes comunitarios Que hacen parte De la red Del Sistema Local De Áreas Protegidas Participarán Del primer foro En el cual Se fortalecerán Las temáticas Que tienen que ver Con la normatividad Y el cuidado De estos sectores ambientales Conocer Cuáles son Los avances Cuáles son Las perspectivas Los objetivos Y cuál es La proyección Que tiene este sistema Recuerde que el foro Está abierto Para que se resuelvan Las dudas Respecto a la administración De las áreas protegidas En el área rural Del municipio La cita es este viernes 4 de noviembre A las 8 de la mañana En las instalaciones Del Hotel Don Saúl En el informativo municipal Es hora de toda la información Cultural Con Luisa Fernanda Costa Luisa adelante Andrea gracias Y en nuestras notas culturales De hoy Les contamos Que comienzan Las audiciones De los grupos De música regional Bailable A partir de este jueves Se entregarán Los horarios De presentación De todas las agrupaciones Inscritas Se realizará Este sábado 5 de noviembre En la plaza Después de recibir Por inscripción Varias propuestas De grupos de música Regional Bailable Que en su mayoría Interpretan los ritmos Nariñenses Corpo Carnaval Realizará Las respectivas audiciones Para seleccionar A los que harán Su presentación En los tablados Oficiales Del Carnaval 2012 Se estará desarrollando Una reunión De sorteo Del orden de salida De los grupos El día jueves A las 3 de la tarde En el cual Será convocado Cada grupo De manera personal Estos grupos Audicionarán El sábado 5 de noviembre En la plaza De Nariño A partir de las 9 de la mañana De esta manera Quedarán pendientes Las audiciones De las orquestas De música bailable Y los grupos De música alternativa Para el rock carnaval Y después del domingo De elecciones Continúan con las eliminatorias Del concurso municipal De música campesina Organizado por la Secretaría de Cultura Del municipio El concurso municipal De música campesina Continúa con las eliminatorias En algunos corregimientos Con el propósito De estimular la creatividad En la composición Y destreza interpretativa De los músicos nariñenses Las siguientes presentaciones Quedan en este orden Tercera eliminatoria El domingo 6 de noviembre En el corregimiento De Genoel Cuarta eliminatoria El domingo 13 de noviembre En el Encano Y la gran final Se realizará El 20 de noviembre En la ciudad de Pasto Además Se continuará Fortaleciendo La inclusión De la modalidad Nuevas tendencias Para propiciar Una mayor participación De los artistas pastuzos En esta novena versión Del festival Y posicionar El tan conocido Sonsureño En todo el país La Fundación Cultural Rayuela Desarrolla por estos días Un proyecto de lectura Con la primera infancia Este es un proyecto Respaldado por el Ministerio de Cultura El proyecto denominado Leamos de la mano Por los caminos del sur Primera infancia Busca un primer acercamiento De la población infantil Ante la lectura Y los libros Que se realiza En los hogares comunitarios De la zona rural De Obonuco Fuimos beneficiados Como fundación Por el programa Del plan nacional De lectura y escritura A través de la convocatoria Leer es mi cuento Coordinada por el Ministerio de Cultura El propósito es que Los niños y madres Desde el vientre Hasta las primeras etapas De la niñez Despierten el amor Por la lectura A través de juegos verbales Ilustraciones Canciones Y el lenguaje de títeres Les recordamos que este jueves Viernes y sábado A partir de las 7 y media De la noche Se presentará la obra Directamente desde Argentina Acurrucame vida mía En la Casa Teatro La Guagua Con esta información Nos despedimos Porque Pasto también Es una ciudad cultural Hasta pronto Indicadores económicos Para hoy Dólar 1.840 pesos Para la compra 1.890 pesos Para la venta Tasa representativa Del mercado 1.891 pesos Con 38 centavos Dólar en la frontera 1.860 pesos Para la compra 1.880 pesos Para la venta Petróleo 92 dólares Con 19 centavos El barril Café 2 dólares Con 51 centavos La libra Euro 2.599 pesos Con 89 centavos Restricción vehicular Jueves 3 de noviembre Motos y carros Con placas terminadas En los dígitos 0 y 1 Tu caballo Es más que tu herramienta De trabajo Y tiene sus límites Recuerda Él solo puede soportar Hasta 600 kilogramos Incluyendo la carreta Dependiendo de su Contestura física Y su estado de salud No cargues con ese peso Un mensaje De la Secretaría De Gestión Ambiental Alcaldía de Pasto Trabajemos Por el bienestar Común Y no solo Por el interés Propio Soñemos juntos Con esta información Hemos llegado al final Del informativo municipal Agradecemos a todos Por su amable compañía Y los esperamos Hasta una nueva emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!